Un hombre perdió la vida al ser lesionado en la arteria femoral mientras se dirigía a la comida de Navidad de su trabajo, hechos suscitados en la colonia Campo Azul de esta ciudad. Carlos Facio Guerrero, director de procesos en la Subprocuraduría de Justicia en la región C, señaló en torno a los hechos que el Hospital General reportó a las 16.30 horas el ingreso y fallecimiento de un hombre de 47 años, debido a una lesión que presentó en pierna izquierda por objeto punzo cortante. Agentes de investigación criminal acudieron al nosocomio, se entrevistaron con la hija del fallecido, que les explicó que su padre de nombre Pedro Isidro Gutiérrez Arredondo, de 47 años con domicilio en Campo Azul, salió de su casa aproximadamente a las 15.30 horas a bordo de su motocicleta Honda de color gris y se dirigía a la comida de Navidad de su trabajo en la Caja Popular Mexicana, donde él era la gestor de cobranza. Fue aproximadamente a las 17 horas que llegaron compañeros de su padre a su casa y le avisaron lo que había sucedido y que estaba en el Hospital General, recibiendo atención médica, por lo cual ignora qué fue lo sucedido. De acuerdo a la necropsia de ley, la causa de muerte fue la herida por objeto punzo cortante lacerante de femoral. Para Vianoticias, Blanca Mireles.